Cerca de cuatro mil pesos es lo que se necesita para continuar con la asistencia médica para Berlín. Un cachorro nacido de una pareja de animalitos rescatados por Alicia Torres Luna, protectora de animales. Se trata de la vecina de la colonia La Colmena, ama de caza y animalista que tiene en su hogar conocido un total de 14 canes, auxiliados del abandono y desobligación de sus dueños. Y hasta ahorita pues ya tienen años conmigo. ¿Cuántos son? 14. ¿Cómo le hace? ¿Cuánto gasta? Como, pues como tres mil pesos quincenales en croquetas y eso. ¿Cuántas costales? Cuatro veces a la quincena. Ya mensual pues ya son ocho, pero sí se me hace difícil, más que nada ahora que estoy pasando una situación difícil. ¿Cuánto es lo que requiere ahorita, señor? Como cuatro mil quinienta más o menos. Para liquidar la cuenta. ¿Este cachorro cuántos meses? Tiene dos meses de nacido y ya tiene las vacunas del parvovirus, pero pues se enfermó, le tocó esta vez a él. Berlín permanece internado en conocida veterinaria de Cozulecaque desde el día lunes por la mañana, bajo un cuadro de parvovirus, pese a que se le aplicaron las vacunas preventivas. Dicho ataque le generó vómito y evacuación de sangre, por lo que el cachorro lucha por su vida. En Cozulecaque, imagen del Golfo, Omar Vázquez, Valencia.